Charla Debate en la Universidad Nacional de Moreno Jóvenes, Educación y Trabajo El ex Ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, estuvo en la Universidad de Moreno. Esto fue a raíz de un encuentro sobre educación y trabajo organizado por el Departamento de Economía y Administración de la Universidad. Se trata de una actividad que se realizarán diferentes universidades del país con vistas al XII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo que tendrá lugar del 5 al 7 de agosto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esta charla debate se propone como un espacio de discusión y análisis sobre la vinculación de la formación educativa y la inserción laboral de los jóvenes a la vez que brinda a los estudiantes e investigadores la posibilidad de prepararse para el Congreso.